Bien amigos, volvemos con mucho más idioma deporte como siempre a través de Atel Americana de Televisión. A continuación vas a ver en pantalla como siempre, como acostumbramos a, por supuesto, darte y colocar a tu disposición lo que son nuestras vías de contacto. En pantalla aparecerá a continuación nuestra dirección de correo electrónico idioma deporte arroba atel punto tv. Cualquier comentario, duda o sugerencia con mucho gusto puedes canalizarlo a través de nuestro email y de igual manera estamos en esta importante red social como lo es el twitter arroba idioma deporte tv. A través de esa red social tú puedes emitir tus tweets y comentar sobre cualquier tópico en cada una de nuestras emisiones. Y estimados amigos recuerden que si ustedes desean ver alguno de nuestros programas en reposición pueden hacerlo a través de nuestro canal en youtube. Accesando a www.youtube.com slash idioma deporte tv todo pegado igual que nuestro twitter. Seguro que si, también tenemos nuestro nuevo fanpage en el facebook para que se puedan unir a nosotros y puedan compartir cada una de nuestras experiencias aquí en cada una de las ediciones de idioma deporte. Toca hablar de la LPB Edwin, que te parece? Sin duda alguna se viene ya la recta final de la temporada, quiero decir partidos bien electrizantes de cara a lo que será ya esta parte final, este tramo final de la zafra 2012 de nuestro baloncesto nacional. Vamos a repasar lo que serán los encuentros para el día de hoy en la LPB. Trotamundos y Panteras se estarán midiendo a partir de las 7 y 45 en el Fórum de Valencia, de igual manera Toros y Guaros se estarán midiendo en el Coliseo del Limón de Maracay, de igual manera 7 y 45 hora de Venezuela. Y Gaiteros y Gigantes estarán en el Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo también a las 7 y 45 minutos de la noche. Un Gaiteros del Zulia que no tiene ya nada que buscar pensando en la 2013, en la temporada 2013, un nuevo aliciente para la fanaticada sin duda alguna. Lo que va a ser el contar de nuevo por campaña número 13 de manera consecutiva, aunque acortada, hay que decirlo de esta manera, por parte de Rubén Nenjar. Sin duda alguna el mejor importado, pudiéramos decir, en la historia del equipo y cuidado si no es el mejor importado en la historia de nuestro baloncesto. Y tenemos que hablar de la importancia del juego de Guaros ante Toros. Este juego es vital para el equipo crepuscular que obteniendo esta victoria se pondría a medio juego del equipo bucanero. Así es. Partido debido a muerte, entonces sin duda alguna para ambos conjuntos. Vamos a ver a continuación en pantalla cómo están las cosas a nivel de la tabla de clasificación en la LPB. Y tenemos rápidamente que Cocodrilos se encuentra en la punta. Un juego está Marinos con 26 y 8. Guayqueríes es tercero con 19 y 15. Gigantes ocupa la cuarta casilla con 18 y 14. Trotamundos de Carabobo, ¿quién lo iba a decir? Tan lejos del primer lugar con récord de 18 y 16. Bucaneros con récord de 14 y 16. Guaros con 15 y 19. Gaiteros, Panteras y Toros pensando en la 2013. Sí, señor. Bueno, nos queda más que cambiarnos de lugar geográfico y nos vamos al mejor básquetbol del mundo. El básquet de la NBA. Y ayer un partido electrizante. Nuevamente se enfrentaron los Toros de Chicago ante el Heat de Miami. Obteniendo nuevamente una victoria el Chicago Bull e imponiéndose en el primer lugar de lo que es el este de la conferencia, el primer lugar de la conferencia este de la NBA. Así es, sin duda alguna el poderío ofensivo de parte del equipo de Tim Thibode se impuso ante un Miami Heat que tal como lo decía su entrenador Eric Spolstra, es un equipo que no tiene mentalidad a la hora de llegar a los cuartos finales. Es una declaración sumamente dura así que le pueden costar inclusive el cargo, ya que sabemos que Pat Riley es inclemente a la hora de tratarse de su equipo el Miami Heat. Lo cierto es que comenzaba un equipo del Heat avasallador con un LeBron James como siempre plan estelar, pero lo cierto es que no le alcanzó al elenco de Miami y a la postre Chicago pudo hacer lo mejor para llevarse la victoria. Vemos esta jugada por parte de LeBron James, bueno, cuestión de suerte. Yo creo, Edwin, que lo que está pasando con el equipo de Miami es que son tres jugadores y más nadie. Si revisamos, fueron 30 puntos de LeBron James, LeBron James anotó 21 y Chris Bosh, 20 suman 71 puntos de los 86 del equipo de Miami. Entonces el resto del equipo no está aportando a lo que es la victoria. Yo creo que Mario Chalmers ha hecho un gran trabajo, sin duda alguna es la hora de conducir el balón y también Joel Anthony en la pintura ha tomado los rebotes necesarios. Sin embargo, creo que a este equipo le falta profundidad a nivel de lo que es el puesto 5. Creo que Chris Bosh no puede hacerlo todo y a la postre por allí. Se han escapado las victorias, amén, de los laxos mentales tanto de LeBron James como de Duenway. Bueno, se ha dicho también y hay que agregarlo, ¿no? Que cuando LeBron James está encendido, el equipo de Miami no pierde y ayer con 30 puntos perdió el equipo de Miami. Así es. No la tienen tan fácil con Chicago. Efectivamente, LeBron James tuvo 30 puntos en este encuentro, mientras que Wade tuvo 21 puntos. Chris Watson tuvo 16 puntos por parte del elenco de los Chicago Bulls y Carlos Busser tuvo 20 unidades. Es muy importante esto por demás. También ayer los Spurs, el equipo de los veteranos, el equipo de Tony Parker y de Tim Duncan superó 107 por 97 a los Grizzlies de Memphis. En este encuentro, Tim Duncan, como siempre, 28 puntos sigue. El argentino Manu Ginóbili tuvo 20 unidades por Memphis. Margasol, el español, tuvo 14 puntos y 10 rebotes. Es muy importante el equipo de los Spurs en una recta final de la temporada. Sin duda alguna, increíble. La veteranía se está imponiendo en parte a lo que es el equipo texano. Estamos viendo muy buenos resultados para el cuadro de San Antonio. Otro equipo que está enfilado a la clasificación es el equipo de los Clippers de Los Ángeles, quien se impuso 95 por 82 ante los Timberwolves, con resultados 19 puntos para Griffin, 13 rebotes, 5 asistencias, un robo y un bloqueo. Y bueno, yo creo que el equipo de los Clippers está ya casi clasificado. Sí, señor, y también el equipo de Minnesota, que no contó con Kevin Love, quien, como todos sabemos, el día anterior sufrió un codazo a niveles de su cara y tuvo un leve traumatismo, el cual no le permitió estar en acción. En este encuentro, por supuesto, Randolph tuvo 16 puntos por Minnesota, mientras que Blake Griffin, como tú lo comentabas, tuvo 19 puntos y también Chris Paul tuvo hasta 15 puntos en la victoria del elenco de Los Ángeles. Candidato también a llevarse, sin duda alguna, uno de los puestos a la post-temporada. A Detroit, por su parte, superó 109 por 85 a Charlotte. En este encuentro, Greg Monroe tuvo 25 puntos. Dallas hizo los propios ante Golden States, 112 por 103. En este encuentro, Jason Gide tuvo 9 puntos y 10 rebotes para el pequeño armador, el veterano de parte de los Mavericks de Dallas. Toca presentar en este momento nuestra frase del día de hoy, y es la siguiente. Ya la vamos a ver en pantalla por parte de nuestro equipo de producción. Decidí escoger al mejor bateador para observarlo y estudiarlo. Yo, el descalzo, Jackson era suficientemente bueno para mí. ¿Quién dijo esto, Edwin? Bueno, lo tenemos en pantalla. Cualquiera de las, por supuesto, de las opciones, Barry Bond, Bayruth, Albert Pujols o Willie Mays, cualquiera de ellos pudo haberlo dicho. En la próxima parte vamos a darle respuesta a nuestra frase del día. Volvemos con mucho más de Idioma Deporte. ¡Suscríbete al canal!